El tiempo que escorre. Durante la audiencia general, el Papa advirtió contra un poderoso enemigo cuya estrategia es discreta pero destructiva, la acedia. Hace perder el gusto por la vida y las pequeñas alegrías cotidianas. Aparece detrás del cansancio y lleva a ver todo gris, monótono y aburrido. Por eso refuerza la tentación de buscar evasiones de la realidad. La acedia es definida como el démon del mezzogiorno. El démon del mezzogiorno. El démon del mezzogiorno, cuando la fatiga es en su ápice, y las horas que están en el frente son monótonos, imposibles de vivir. Francisco animó a recobrar las ganas de vivir. Dijo que hay que tener la valentía para acoger el aquí y ahora en el que cada uno se encuentra. Y también lamentó que muchas buenas personas abandonen el camino del bien, engañados por el pensamiento de que sus vidas así como están no valen la pena. ¿Cuánta gente en prea de la acedia, mosa de una inquietudine sin volto, ha stupidamente abandonado la vida de bien que había intrapeso? El démon del mezzogiorno de la acedia vuole destruir proprio questa gioia semplice del qui y ahora, questo stupore grato de la realtà. Vuole farti credere que tutto va a no, tutto a nulla di senso, que non vale la pena prendersi cura di niente e di nessuno. En la audiencia, Francisco elogió públicamente al cardenal albanés de 95 años Ernest Simón y que estaba presente. El purpurado al que él mismo creó cardenal en 2016, pasó casi tres décadas en una celda durante el régimen soviético. Francisco dijo que era un mártir en vida.